El gobernador del estado Rafael Moreno Valle en gira de trabajo por Europa visitó el Vaticano donde se reunió con el cardenal del Vaticano Angelo Camastri, archipestre de la Basílica de San Pedro. Posteriormente acompañado de su esposa Marta Erika Alonso de Moreno Valle acudieron a depositar una ofrenda floral en las tumbas de San Pedro y Juan Pablo II así como a la Virgen de Guadalupe. Es un gran orgullo el que podamos estar en esta ciudad y sobre todo en esta vía tan importante que comunica Roma con el Vaticano presentando a Puebla. Un estado que es el quinto más grande de México, un estado que tiene por un lado enorme historia tenemos una catedral externaria, un centro histórico que es patrimonio cultural de la humanidad el poder mostrar al mundo lo que Puebla tiene que ofrecer y les agradecemos por supuesto esta extraordinaria oportunidad y esperamos también que Roma pueda ir a Puebla les dejamos las puertas abiertas para que podamos ir fortaleciendo esta relación tanto con Italia como con el estado Vaticano. El mandatario estatal celebró la inauguración de la exposición fotográfica en vía conciliación en Roma, Italia pues aseguró que esta es una de las principales avenidas que recorren los turistas y con estos se está promocionando a la entidad poblana. Al término de su gira de tres días, el gobernador Rafael Moreno Valle consideró que las reuniones, encuentros y eventos realizados se reflejarán en el corto y mediano plazos en el fortalecimiento de inversiones, relaciones comerciales y diplomáticas con el estado de Puebla. Informo para Ultranoticias, Sandra Guevara.